¿Qué tal amigos? Bienvenidos al tercer capítulo, empezando desde cero en Pokémon X Game. Recuerden que el servidor es el Gold, por si quieren unirse a mis patoaventuras. Vamos, voy muy lento, voy parte por parte obviamente, porque pues estoy haciendo tiempo para hacer cada parte del video y ver si alguien está interesado en utilizar mis aventuras, ¿verdad? Entonces, vamos a darle seguimiento. Me había quedado aquí, venía yo a recuperar a mis Pokémon. Aquí están. Y voy a dejar a algunos aprovechando el viaje. Vean, aquí aparecen los dos Jirudu. Que atrapé adicionalmente. Ya vimos que están bastante fuertes y según me estaban comentando ahí los NPC del juego. En combinación de Jirudu junto con mi Volvazor. Es una combinación bastante buena. Entonces, yo creo que voy a dejar... No me voy a llevar a Breach, ¿no? Voy a dejar a Caterpie. Y me llevo... Tres Jirudu. Con tres Jirudu basta. Me voy a dejar llevarlo. Ok, creo que no puedo llevar tantos Pokémon del mismo tipo, al parecer. Voy a ganar cuatro. Es eso, solamente me deja llevar cuatro. Pero bueno. Pues me voy a ir así. Y tengo una invitación a un party. ¿Listo? Se me la mandó mi amiga Reika. Que ahorita me está esperando. Ya se quive el 10. Y venía a buscar la misión de ver a Dalia Ketchum. Un mensaje. Un mensaje. Un mensaje. Un mensaje. Un mensaje. Un mensaje. Ah, vean. Vean, vean. Parece un beso de Pokebola. Vamos a grabar unas Pokebolas. Un mensaje. Ah, aprendí un beso de los paletas. Un mensaje. Y ya está. ¿Quién me había dicho que me iban a gastar? Más pokebolas, más pokebolas gratis, yo gasté niñeja de comprar las pokebolas Más pokebolas, más pokebolas, más pokebolas El pokemon que tienes que tratar son 7 Bells Pro y 7 Cateros Vamos a buscar 7 Bells Pro y 7 Cateros ¡Eres que también hay que ver con 3 Bells Pro y 7 Cateros ¡Suscríblos a nuestro canal! ¡Suscríbete al 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 canal! ¡Gracias! Si, 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 si todas las zonas que circulan acá te refuerzo el trabajo es parte de la gente bien esto es muy grande ¡Gracias! ¡Gracias! Vuelve Vuelve El béisbol de señales es pesado Vuelve Más de la piedra En la lágrima Vuelve 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!